¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. El día de hoy Fortnite sacó un teaser para la siguiente temporada y es que amigos, estamos exactamente a menos de un mes de que llegue la nueva, la temporada número 8. Y es que en ese teaser se filtran algunas partes del mapa donde va a haber cambios o va a haber destrucción. Así que vamos con el intro y les enseño dónde van a ser esos cambios. Bueno amigos, ahora sí, ya estamos dentro de la compu y estamos en Photoshop para poder estar viendo más a detalle esta imagen. Lo primero que nos llama la atención va a ser esta zona que está aquí, todo lo que es este mensaje que tiene esta consola. Y es que vamos a ver que el mensaje nos dice esto. Empieza el análisis de la tormenta y vamos a ver que hay distintas imágenes dentro de ese monitor donde se puede ver cómo ha estado avanzando la tormenta. Pero hay cosas interesantes, vamos a ver que es un minimapa pero en el centro ya no se ve como normalmente se vería esta temporada. Probablemente muchos dirán que es Kevin ya que se ve perfectamente aquí un cubo, una silueta de un cubo. Puede que sean cambios que simplemente estemos especulando y que veamos distintas cosas en cada una. Pero hay cosas, detalles a llamar de algunas de estas miniaturas. Como por ejemplo, hay algunas que tienen siluetas de taches. Vamos a ver que aquí tenemos la silueta de un tache. Acá tenemos la silueta pero hay dos en especial que son estas. Estas sí tienen un tache marcado y nos marcan algo dentro del mapa. Estas ubicaciones tienen cosas en concreto y vamos a visitar cada una para que veamos exactamente qué es lo que tenemos en estos taches. Una de las ubicaciones que están marcadas dentro de ese teaser es exactamente aquí. Vamos a ver que es la costa creyente en esa orilla. Yo creo que la zona que está marcada exactamente es esta torre guardiana. En esta zona es donde está marcada la X y probablemente haya cambios. Eso querrá decir que las torres van a desaparecer. Miren, vamos a ver en el mapa. Es aquí. Esta es la zona que está tachada. Es esta zona en total. Toda esta área es la que sale tachada en el teaser. Y probablemente haga referencia a que las torres guardianas van a cambiar, ya no van a estar o van a sufrir algún cambio. Eso va a depender de cómo nos lo muestren en la siguiente temporada. La segunda ubicación que sale tachada es esta ubicación. Vamos a ver que esta zona que tienen los satélites probablemente también vaya a cambiar en la siguiente temporada. Les voy a enseñar en el mapa. Miren cómo normalmente salía acumulaciones sagradas. Y ir un poco a la izquierda. Y vamos a ver qué es esta zona en general. Toda esta montaña. Así que puede que haya algunos cambios en las zonas que tengan las torres con antena, que son estas. Y hay varias a lo largo del mapa. Puede que todas sufran un pequeño cambio o que veamos algo distinto en la siguiente temporada. Pero no solo eso. Vamos a ver que hay otras imágenes. Como por ejemplo de este lado, del lado de la izquierda. O aquí. A ver, primero a la izquierda. Que tenemos zonas con los taches muy claritos. Por ejemplo aquí en el pantano. Podemos ver que aquí vamos a tener algunas. Abajo del feudo furtivo. Arriba del feudo furtivo. Hay bastantes zonas que tienen bastantes, bastantes tachecitos. Como aquí. Tenemos aquí uno acá. Dos, tres, cuatro y cinco tachecitos. Hay que prestar bastante atención porque están muy, muy diluidos. Y también hay algunos que tienen aquí taches que no están bien hechos. Pero no solo eso. Sino que en esta parte, en lo más abajo, tenemos uno que está en la mera esquina. Y ni siquiera se alcanza a ver el tache completo. Sino que simplemente tiene un pedacito. Lo que podemos creer es que en estas imágenes, en estos dos taches, vaya a haber cambios. Estos cambios ya vieron que son las torres con satélite y son las torres guardianas. Podemos llegar a la conclusión de que probablemente haya cambios dentro de esas dos zonas. Las zonas con satélites y las torres guardianas. Puede ser bastante interesante como es que haya cambios dentro del mapa para la siguiente temporada. Y que estén soltando los teasers de una vez. Esperemos y haya cambios bastante interesantes dentro del mapa. Ya que la temporada 7 le queda menos de un mes. Espero este video te haya llamado la atención y te lo hayas pasado chido. Ya sabes que si fue así, compártelo con tus amigos para que sepan más o menos qué es lo que puede haber la siguiente temporada. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.